Hay un recurso de amparo contra las elecciones en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para explicarnos qué es lo que esto implica. Nos acompaña el denunciante, el demandante, en este caso el docente Alexander Quiñones Rocavado. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Quisiéramos conocerlo un poco más antes de ingresar de lleno al tema. ¿Usted docente desde hace cuánto es en la universidad? ¿De qué carrera? Por favor, esos detalles. Yo soy docente de hace 10 años de la carrera de Derecho en la Facultad Integral del Norte, en la ciudad de Montero. ¿Y qué es este recurso que ha interpuesto y ante quién? Mire, nosotros hemos interpuesto una acción de amparo constitucional en vista de las acciones ilegales que ha asumido la Corte Electoral Permanente de la Gabriel René Moreno. Estas acciones ilegales que ha asumido afectan mis derechos constitucionales y no solo los míos, sino de más de 1.500 docentes de la Universidad Gabriel René Moreno. Y por eso es que, visto que se han restringido nuestros derechos constitucionales, en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política del Estado, hemos asumido esta acción de amparo. ¿Ante quién presentó? La acción ha sido presentada ante el juez público décimo de partido de la capital. ¿Y ha sido aceptado, ha sido admitido este recurso? El recurso ha sido admitido por el señor juez y al mismo tiempo el juez ha fijado una audiencia para el día de mañana, la audiencia de amparo, una vez notificadas todas las partes y los terceros interesados. Y también ha impuesto una medida cautelar que es la suspensión, mientras no se realice la audiencia de amparo constitucional, la suspensión de las elecciones que están fijadas tanto para el 13 como para el 20 de septiembre. ¿Quiénes son los convocados a presentarse ante el juez por este recurso, por esta acción de amparo? Los directamente accionados son los miembros, cinco miembros de la Corte Electoral Permanente. Sin embargo, también se encuentran como terceros interesados el señor rector de la universidad y así también todos los candidatos a rectores que han estado en la anterior elección. ¿Cuáles son las acciones ilegales que usted aduce realizaron estas personas desde la Corte? Una vez realizada la primera vuelta, la Corte Electoral dictó una resolución 324-2016, en la cual expresamente señala que existe, declara la nulidad de las elecciones para rector y vicerector. ¿No es verdad? Entonces, esta resolución de acuerdo al artículo 9 del reglamento electoral de la universidad es una decisión inapelable e irrevisable. Pero más allá aún de eso, la Corte al momento de emitir esta resolución envía una nota al ilustre consejo universitario, en la cual le dice, hemos dictado la resolución 324-2016 y le pedimos al ICU, emita una nueva convocatoria para elecciones de rector y vicerector. Sin embargo, ilegalmente, la Corte, por movidas políticas internas, por los grupos corporativos de poder que hay dentro de la universidad, dicta una segunda resolución y olvidándose, borrando con el codo lo que hizo con la mano, dicta una nueva resolución y dice, no, no, no. De acuerdo a una acción de cumplimiento, yo voy a convocar a nuevas elecciones con la misma convocatoria y con los mismos actores. En ese momento, se restringen los derechos de mi persona y de 1.500 docentes para poder participar en una nueva elección como candidatos a rector o vicerector. Las elecciones por rector y vicerector se suspendieron por los enfrentamientos que se estuvieron registrando. ¿Eso fue correcto suspender esa elección o debió continuar? El argumento de la Corte Electoral es que se suspendieron porque hubieron fallas en más del 10% del padrón electoral y de acuerdo al artículo 100 del reglamento electoral, esta elección fue anulada, fue anulada. Estuvo bien la anulación, pero debieron convocar a nuevas elecciones con la posibilidad de abrir el camino a otros candidatos, eso es lo que usted ahora está solicitando. Ahí está el derecho restringido. La Corte dictó una resolución, la Corte le pidió a LICU que dicte una nueva convocatoria, no es cierto, pero sin embargo después restringiendo nuestros derechos, emite nomás otra resolución en la cual dice vamos a continuar con la elección con los mismos actores y con la misma convocatoria primera. Hablábamos hace algunos minutos atrás con uno de los candidatos que decía que este ámbaro había sido rechazado, que todo continuaba normalmente, que las elecciones se van a realizar nomás el 13 de septiembre. ¿De dónde sale esa versión? El problema de la universidad es ese, Gabriela. Alguna gente ha creído que la universidad es un patrimonio personal o corporativo. La universidad tiene normas, reglamentos, estatutos y tenemos que cumplirlos, ¿no es cierto? Y sin embargo cuando no se cumplen también tenemos de acuerdo al mismo reglamento electoral derechos para asistir ante la justicia constitucional y poder reclamar derechos. Aquí yo no vengo a defender ningún candidato, aquí yo no vengo a defender ningún interés, aquí vengo a defender que se cumpla la ley dentro de la universidad. Ese es el objetivo principal, que dejemos el corporativismo y el interés personal o grupal o económico que existe en la universidad y empecemos a cumplir esto que son las normas internas que la universidad ha dictado y sobre las cuales nosotros deberíamos regirnos. Muchísimas gracias por esta entrevista, nos mantendremos atentos entonces a la posición que dé a conocer la justicia en torno a este ámparo constitucional.